En Publicidad Román estamos realmente complacidos y en esta sección de compras en Navidad de presentarle la mejor opción. Llega a Guasarcas, soy al restaurante Isabel, 200 metros este de la sala de conveniencias y estamos con Don Randall. Don Randall, bienvenido. Qué placer para Publicidad Román. Por ahí, Amado, aquí estamos poniéndole bonito, ¿verdad? Tratando a la gente como se lo merece. Son varios negocios de lo que es Soda y Restaurante Isabel en el sector del Río Cuarto y llego ahora a Guasarcas con lo mejor en platillos y por supuesto también tenemos cabinas. Sí, tenemos ahorita una oferta de las cabinas, 10 mil colones a la noche y 12 mil con el desayuno. Entonces todos invitados para que se vengan a Soda y Restaurante Isabel donde tenemos comida de estilo buffet, tenemos lo mejor en platillos 2474-0841. Número acá, Soda y Restaurante Isabel. Recuerden, también tenemos cabinas, 10 mil colones a la noche y con el desayuno de 12 mil colones. 12 mil colones, así es. Excelente. Todos invitados para que vengan a Soda y Restaurante Isabel. ¿Qué horarios? Tenemos horario de 6 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Excelente. Soda y Restaurante Isabel donde comen toda la gente a Guasarcas y toda la gente que va para Ciudad de Castilla. Todo el mundo tiene que ir acá porque realmente se come delicioso. Soda y Restaurante Isabel y también en Río Cuarto estamos en Publicidad Román. Les recomendamos Soda y Restaurante Isabel.